Pasa medio derecho lo que han hecho contra esta mujer policía, 5 y 39, el móvil del crimen de la pareja de convivientes hallada muerta en una chacra en Cañete, sería un acto de venganza, les dispararon más de 5 balazos en varias partes del cuerpo sus familiares pidieron justicia durante el sepelio. 5 y 43, las lluvias siguen azotando la zona de la selva central el más castigado es el distrito de Río Tambo, en Satipo, donde miles de familias quedaron sin casas y sin cultivos sus autoridades llegaron a Lima para pedir ayuda al gobierno todos sus ideas y planes a los electores sobre diversos temas en el evento que organizó el día del comercio que reunió por primera vez en la campaña a todos los aspirantes, escuchemos lo que prometieron ya detuvo a un presunto taxista que llevó a su pasajera a un lugar desolado para asaltarla y violarla con un cuchillo la amenazó, pero como tal vez una densa neblina para el violento desalojo se registró esta madrugada por la disputa de un terreno entre pobladores y una empresa minera en Ancón ambos bandos alegan tener los derechos de la posesión y minera se envuelva esto en madre de Dios, otras 14 personas también resultaron heridas 5 y 54, si usted limpió de baja casi un millón de teléfonos prepagos que no fueron registrados por sus propietarios sin embargo en el mercado negro aún se venden chips de celulares sin pedir identificación antes de llegar al cementerio En el 41 la policía desalojó a un grupo de pobladores que intentó invadir un terreno de independencia donde el municipio proyecta convertirlo en área verde y no es la primera vez que esto ocurre